Ahora bien, lloro y me siento estúpido Ahora bien, hay quien tiene a alguien que te besa Y mi caricia te brinda Ahora bien, lloro y me siento estúpido Ahora bien, intento cualso daré de amor Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo ¿Vas algo que alguien te quiera decir? ¿Qué pasa? ¿Está bien en Facebook? Las chicas de las chicas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.